Hola amigos, bienvenidos al capítulo 113 de GIMP, que voy a continuar en este canal, aunque hasta el 112 lo tengo en un canal específico para GIMP, pero he decidido pasarme a este canal porque así lo unifico todo, porque es un follo andar subiendo vídeos de un canal a otro. Entonces hemos dicho, hasta aquí, hasta este punto, está en el otro canal, que está en los canales recomendados, y aquí vamos a ver las tijeras inteligentes. El icono de tijeras inteligentes en la caja de herramientas, pues es este. Son unas tijeritas con un símbolo de menos, o con un hilo o algo así. Y vamos a ver qué nos dice de esta herramienta. Es una pieza interesante, tiene algunas características en común con el lazo, otras con las rutas y características propias. Es útil cuando intenta seleccionar una región que está bien delimitada por cambios de color para emplear las tijeras. Pulsa en los bordes de la región que intenta seleccionar para crear un conjunto de nodos de control llamados también anclas o puntos de control. La herramienta produce una curva continua que pasa por los nodos de control siguiendo cualquier borde de alto contraste que puede encontrar. Si tiene suerte, la ruta que encuentra la herramienta se corresponderá con el contorno que intenta seleccionar. Vamos a ponerla en práctica en esta foto. La tenemos seleccionada. Vamos a... Va bordeando por las diferencias de color y más o menos selecciona el contorno por color como veis, tela rosa, aunque no es perfecto. Cuanto más cerca pongamos los nodos, pues con más exactitud será la selección. Hay que juntar los nodos toda la... toda la silueta y una vez que está hecha la silueta se hace clic dentro y la tenemos seleccionada. Desafortunadamente parece que hay algunos problemas con el algoritmo que determina el borde a seguir y el resultado tiende a ser bastante crudo en muchos casos. Una buena manera de corregirlos es pasar al modo de máscara rápida y emplear herramientas de pintura para pintar las partes problemáticas. En general la gente encuentra más útil la herramienta de rutas que las tijeras porque aunque no posee la capacidad de seguir los bordes su curva persiste hasta que decide eliminarla y puede cambiarla en cualquier momento. activar la herramienta puede acceder a la herramienta tijeras inteligentes de varias maneras desde la barra de menú herramientas herramienta de selección tijeras inteligentes atajo de teclado y o el icono que ya hemos visto. Teclas modificadoras el comportamiento predeterminado de las teclas mayúsculas control alt descritas en la sección 2 1 1 teclas modificadoras predeterminadas para todas las herramientas de selección sin embargo hay una tecla modificadora que tiene un comportamiento especial si la usa mediante una selección esto es después de que haya añadido el primer nodo mayúsculas de manera predeterminada la característica de ajuste automático al borde está activada cuando pulsa y arrastra el puntero del ratón la herramienta tijeras inteligentes encuentra el punto de degradado máximo donde el cambio de color es máximo para situar un nodo de control nuevo o para mover un nodo existente mantener pulsada esta tecla mientras pulsa y arrastra desactiva esta característica y el nodo de control se situará en la posición del puntero del ratón o sea si pulsamos mayúsculas como veis se mueve y al soltar pinchamos y con las mayúsculas podemos alterar el nodo manipulación de la herramienta uso de las tijeras inteligentes cada vez que pulsa con el botón izquierdo del ratón crea un punto nuevo de control que se conecta con el último punto de control por una curva que intenta seguir bordes de la imagen para finalizar pulse sobre el primer punto el cursor cambia para indicar cuando se halla en el punto correcto puede ajustar la curva arrastrando los puntos de control o pulsando para crear uno un nodo de control nuevo cuando esté satisfecho pulse en cualquier lugar dentro de la curva para convertirla en una selección como se dijo antes vamos a probar esto si pulsamos a lo largo de podemos crear nodos a lo largo de la selección sin problemas pinchamos en mitad del recorrido y alteramos el nodo como se dijo antes cuando pulsa con esta herramienta crea puntos el contorno de la selección se combina con estos puntos de control durante la creación puede mover cada uno pulsando y arrastrando excepto el primero y el último la selección se cierra cuando pulsa el último punto sobre el primero cuando se cierra la selección el puntero del ratón cambia según su posición dentro sobre el contorno y fuera puede ajustar la selección combinados la selección se valida cuando pulsa dentro creando puntos nuevos pulsando sobre el contorno moviendo cada punto de control el primer y el último punto combinados la selección se valida cuando pulsa dentro tiene que notar que solo puede obtener una selección si crea una segunda selección la primera se borra cuando valida la segunda si hacemos otra selección la primera selección se deshace seleccionar nada deshacer seleccionar nada deshacer tijeras seleccionar nada si hacemos una selección si hacemos una selección deshacer le lleva de vuelta a cero y tendrá que empezar la construcción de la curva otra vez desde el principio si necesita cambiarla asegúrese también de no cambiar a una herramienta diferente o se perderán otra vez sus nodos de control cuidadosamente creados pero todavía puede transformar su selección en una ruta y trabajar en ella con la herramienta de rutas para mover la selección consulte mover selecciones opciones opciones de herramientas para las tijeras inteligentes pues si las tenemos pulsadas tenemos los modos como en las otras selecciones alisado difuminar bordes y límites interactivos normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas tan pronto como se activa una herramienta si no están se puede acceder a ellas desde la barra de menú de la imagen a través de ventanas diálogos empotrables opciones de herramientas que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada modo alisado modo alisado y difuminar bordes nota consulte la sección herramientas de selección para obtener ayuda sobre las opciones que son comunes a todas estas herramientas aquí solo se explican las opciones específicas de esta herramienta límites interactivos si se activa esta opción al arrastrar un nodo de control durante la ubicación indicará el camino que tomará el contorno de la selección si no está activada el nodo se mostrará conectado al nodo anterior por una línea recta mientras lo arrastra y no verá el camino resultante hasta que libere el botón del ratón en sistemas lentos si los puntos están muy alejados desactivar esta opción puede hacer que la herramienta trabaje más rápido se refiere a esta de límites interactivos si pulsamos un punto aquí pues con los límites interactivos se adapta al contorno de la selección que vayamos haciendo y hasta aquí este capítulo de las tijeras inteligentes aquí cerraríamos la selección y nada más cerramos y terminamos el capítulo un saludo y hasta el próximo capítulo y hasta el próximo capítulo